La Policía Nacional Civil, por medio de sus unidades especializadas, realiza en el municipio de Poptum, departamento de Petén, tres allanamientos en lugares donde presuntamente se distribuía droga. El operativo se efectúa tras tener indicios que en el lugar era punto de distribución. Dentro de un inmueble se localizan diferentes tipos de droga, armas de fuego y dinero en efectivo. Además, se reporta la captura de dos personas. Elementos antinarcóticos procedieron a las pruebas de campo para identificar los diferentes tipos de droga, dando como resultado 12 libras de marihuana, 146 piedras de crack, 6 bolsitas de cocaína, una escopeta sin la respectiva licencia de portación y 1,587 quetzales en efectivo. Los detenidos fueron identificados como Mercy Maridani Ávila Marroquín, de 35 años, y Walter Efraín Chunkín, de 24 años, quienes son sindicados de Narcomenudeo.